Hola a todos chicos y chicas, yo soy Alfredo y hoy les traigo un nuevo video tutorial. Como han podido ver en el título, hoy les voy a mostrar 5 aplicaciones que deberías descargar en tu teléfono Android. Si este video te interesa, te invito a que comencemos. Pero no antes, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video tutorial. Sin más que decir, ¡comencemos! Y la primera aplicación que les quiero mostrar se llama Prequel. La aplicación consiste en que son un montón de filtros muy populares como ser VHS, disco, cinema y muchísimos más. La mayoría de los filtros son completamente gratuitos. En esta aplicación se puede editar algunos ajustes como por ejemplo la exposición, el contraste y la saturación de nuestras fotos. La segunda aplicación se llama Noventas. Además es un editor de video retro VHS. Esta es una muy buena aplicación. Simplemente tenemos que elegir un video e irnos a los filtros o efectos que tiene la app. Y cuando uno de ellos nos guste, solamente mantenemos presionado para que se aplique el efecto a nuestro video. Otra opción que tiene esta aplicación es que podemos ponerle texto. Es una aplicación muy buena. Simplemente cuando ya lo tengan completo, lo guardan. La siguiente aplicación se llama Background Eraser. Esta aplicación es muy útil. Simplemente tenemos que seleccionar una foto a la que querramos borrar el fondo. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el modo auto y elegir el color que queremos eliminar. Después de todo simplemente la guardamos e incluso podemos utilizar nuestra foto como sticker de WhatsApp. La cuarta aplicación se llama Grabador de Pantalla. Con esta aplicación es con la que estoy grabando mi pantalla en estos momentos. Lo único que tenemos que hacer es darle clic en el botoncito azul de la camarita que aparece abajo. Una vez le den clic, le saldrá esta pantallita de acá, apretan el de la camarita y le dan en Iniciar. Y comenzará a grabar la pantalla de su teléfono celular. Para terminar la grabación simplemente presionamos en el cuadradito y listo. Y la última aplicación se llama Snow. Esta app es un editor de video y foto. Tiene un montón de filtros que son únicos, además fáciles de usar. Simplemente mantenemos apretado para poder aplicarlos. Se los recomiendo ya que es muy buena y fácil de utilizar. Y bueno chicos y chicas, eso fue todo el video. Espero que les haya gustado. Denle like si quieren una segunda parte. No olviden suscribirse y comenten que otra aplicación ustedes conocen. No se olviden de dejarla en la caja de comentarios. Chau chau, nos vemos en otro próximo video tutorial.